Sí, tenemos las fechas FIFA de este año, entonces en abril casi casi ya tenemos seguro un otro partido, en junio también y seguir jugando. Nos sirve bastante, yo creo que eso nos está motivando mucho, como nos están tratando, de la manera que se nos está dando la oportunidad en la selección femenina, yo creo que de eso se trata, de eso que nos motiva y nos anima para hacer cada partido que tengamos las cosas de la mejor manera. Nos estamos preparando para una Copa América que va a ser muy dura, entonces la profe está pendiente de esas cosas y sabe que tenemos que tener muchos partidos para poder llegar a un nivel bueno a esa Copa América. Hoy ellos están más con ganas porque ven que las cosas se van y esto es importante también por un trabajo psicológico, no mental para que nosotros podamos también concluir nuestro trabajo. No, no pasa nada, seguir trabajando y buscar otros dos partidos y vitórias siempre. Trabajar para ganar.